Polonia comprará a Estados Unidos sistemas de misiles antiaéreos, por un valor de 9.000 millones de dólares, lo que equivale al presupuesto militar anual del país europeo. Es de mencionar que Polonia arrastra una deuda externa, de 354.000 millones de dólares. El ministro de defensa polaco, Antony Macierewicz, anunció el pasado 31 de marzo, que Varsovia se prepara para suscribir un acuerdo con Washington, para la adquisición de sistemas de misiles Tierra-Aire Patriot, por el precio anteriormente mencionado. Polonia, como miembro de la OTAN, presta su territorio para que los efectivos de este ente se movilicen cerca de las fronteras occidentales rusas. En este sentido, con la anunciada adquisición, Varsovia busca poder contrarrestar, en un caso eventual, los sistemas de misiles rusos Iskander, que están desplegados cerca de las fronteras occidentales de Rusia, a raíz del deterioro de las relaciones entre Moscú y la Alianza Atlántica, encabezada por Estados Unidos. Según varios medios locales, Polonia quiere obtener el misil Min-104, la última versión del Patriot, que ya están en manos de Alemania, Israel, Japón, España y Países Bajos, entre otros.